¡Gracias! 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 Quiero contar contigo la verdad, seré el mundo mi tromento de tu paz Y hacia ti Señor, no quiero ser testigo del amor de Dios Quiero contar contigo la verdad, seré el mundo mi tromento de tu paz Y hacia ti Señor, caminar contigo hasta el final Gracias a Dios, porque cuando nadie nos vio, Él nos vio Y siempre ha estado con nosotros, en todo momento Siga siempre adelante, que Cristo siempre es el camino, la verdad y la vida Nos alegramos por ti, por tu familia Y estamos contentos de saber que va a seguir este camino Va delante de nosotros, como el profeta Juan el Bautista Preparando los caminos del Señor Amén Entonces, sin más pues, no lloro porque se va, sino porque no se ha ido Darlo de nostalgia, pero vamos a poner todas las manos de Dios Y dice que nunca va a salir bien Dios me ha llamado, Dios me acompañará Como dice Juan, es cierto, vamos preparando el camino, vamos adelante Pero eso no es para sentirse más, sino para saber de qué El Señor va confirmando ese llamado Y Dios quiera que sea tu santa voluntad Pueda regresar con bien Y caer también con buenas calificaciones Una buena experiencia de compartir allá con los romanos Y también dejar una buena imagen del seminario Muchas gracias